¡Suscríbete! Esta arma la usaréis cuando seáis mayores, pero esta otra es con la que aprendí, es con la que papá caza ardillas. Bien, lo más importante es no poner el dedo en el gatillo hasta que apuntes al objetivo y vayas a disparar, y jamás miradme los dos. Jamás os apuntéis el uno al otro, jamás. ¿De acuerdo? Arrodillaos como si estuvierais rezando, sí, eso es. Bien. ¿Ves esa cruz? Se llama retículo. Apunta para que quede en medio del objetivo. Cuando esté en medio, aprietas el gatillo y disparas. Vale. ¡Ri! Esperad. ¡Hola! Estamos aquí atrás. Bájala. Sentaos sobre vuestras manos. No la toquéis. Hola. Hola. Joder, cielo. ¿Qué haces con esas armas? Les estoy dando una pequeña clase de supervivencia. Hola. Le he quitado la camioneta. Eres otra vez tal y como siempre pensé que eras. Te lo digo de verdad. No.